Javier No estás conmigo y me siento perdido Y el corazón ya no tiene latido Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti Sin tu mirada me siento vacío Sin tu sonrisa no encuentro camino Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti Rompe monteras de corazón Cuando yo bailo es por devoción Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón Rompe monteras de corazón Cuando yo bailo es por devoción Voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón No estás conmigo y me siento perdido Y el corazón ya no tiene latido Y el corazón ya no tiene latido Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti Sin tu mirada me siento vacío Sin tu sonrisa no encuentro camino Sabes que te extraño tanto y me voy a morir sin ti Rompe monteras de corazón Cuando yo bailo es por devoción Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón Rompe monteras de corazón Cuando yo bailo es por devoción Voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón ¡Epa! ¡Javier! ¡Qué energía, Javier! ¿Cómo estás, querido Javier? Miércoles, imagínate Camiri es Chaco, ¿no? Camiri es parte del Chaco, ¿no? Es parte del Chaco Mira, un chaqueño cantando esta hermosa música de Norte Potosí Bueno Linda, linda presentación Me encantó la energía que mantuviste Sí, a veces hay que saber controlarla también esa energía al momento de interpretar Porque nos juega mucho, mucho, mucho Y nos trae a veces mucho problema con el tema de la respiración Porque bailar y cantar es complicadísimo Por ahí solo noté un error de tiempo, querido Javier Pero la interpretación, como siempre Me encanta, me encanta que le pongas corazón Que se note lo que vos querés decir dentro de una canción Que sale pues del corazón cuando uno interpreta una canción Que uno quiere darle el color y que se entienda, ¿me entiendes? Entonces, Javierito Felicidades, gracias por el esfuerzo de poder bailar Decíamos con Dios, ¿qué va a hacer este muchacho? Mira si lo miré anterior, ves que apenas tiraba unos pasos Pero realmente te metiste porque esto es nuestro folclor Valoro muchísimo de que sintamos eso como bolivianos El orgullo de ser boliviano de nuestra música, nuestro tinku Y poder también hacerlo de la mejor manera con nuestra danza Así que felicidades, Javierito Vamos para adelante Siga por sus sueños Hola, Javi Me ha parecido que ha sido una gran elección de canción Y una puesta en escena súper potente Creo que este es uno de nuestros bailes folclóricos y ritmos Que muestra esa potencia Y me encanta que hayas podido rescatar eso en esta gala Y también reconocer a nuestros bailarines Esta hermosa danza La verdad es que yo no me imaginaba que iba a ser así de potente Me ha parecido increíble que tú acompañes también al principio Ha sido una entrada fenomenal a una canción que requería esa fuerza Sí, concuerdo con Fer El tema del aire es complicado Porque sí requería obviamente de que te muevas en escenario De que muestres esa fuerza y demás Y se ha notado en detalles Me ha parecido que ha hecho un gran trabajo vocal Lo que sí no me ha convencido mucho son las partes altas Que tal vez había que trabajar mejor el tema de la voz mixta Como que salga con potencia Pero en general creo que siempre haces un gran trabajo Y les pones el esfuerzo extra para que sea un gran gran show Así que me ha gustado Gracias Mayrita Querido Javi, no dudo que siempre pones el esfuerzo y el cariño Por querer hacer de cada gala algo memorable Se nota que siempre tenés esas ganas de hacerlo Siempre lo demostrás de esa manera Pero debo ser honesto Debo ser honesto con qué es lo que yo percibí ¿Será porque Marquito Beisaga y los hermanos de María Juana Hacen un despliegue bastante poderoso cuando se presentan? Sobre todo Marquito vocalmente Es muy poderoso Mira, yo no me gustaron los arreglos del medio Los arreglos del medio yo no los hubiera hecho No los hubiera hecho Y ¿sabes qué? Y me quedo Me falta más hermano Necesito realmente algo que sea Esto es el factor X Por eso tiene que continuar Javier Porque miren, se sale Es único O sea, no compré el show No compré el show como tal Va más allá de bueno o malo Sino de que sea único De salir de la media Y pasar a la siguiente etapa Que es casi la final Para llegar a la siguiente etapa Que es casi la final Tiene que salirse de la media De la norma No creo que estuvo un cañonazo No es que estuvo mal La verdad, es lo que me pareció a mí Gracias Javi, ¿cómo te va mi rey querido? A ver, yo voy a defender a muerte a mis chicos Así de simple Y ya marco el territorio Así de simple Así como cada uno defiende a sus chicos Yo doy la vida por mis chicos Efectivamente, Javier no tendrá la voz Pero tiene el corazón más grande Que he conocido en mi vida O sea, la respuesta que este chico hace Es alucinante La pasión que imprime es alucinante Y ¿sabes qué? La pasión Y la entrega a lo que uno hace Ha llevado a los hombres A llegar a la cima máxima Valga la redundancia de la expresión A lograr su objetivo Hermano mío Efectivamente faltan cosas Pero tu poderosa fuerza Y tus ganas Te van a hacer llegar a lo más Alto de este planeta Así que hermano mío Dejame decirte también Que adoro el Tinku Me encanta este estilo Me encanta la apuesta que hacé Y sos el único posiblemente Que tiene los cojones Para hacer semejante presentación Así que mi rey querido Todas las flores del mundo para vos Y a votar Bolivia como corresponde